Hola a todos, les habla Cordura Artificial o Esquizofrénia Natural, no importa, porque hoy es Día de Vlog. Y hoy les voy a hablar sobre la fama de YouTuber. Nah, no realmente. Bueno, sí, no. Es que... Como tal no es fama. Es algo más complejo. Pero... Bueno, como ustedes lo sabrán, prometí hacer algunos vlogs. El siguiente vlog ya sería el vlog donde explico cómo hago las notas, cómo hago las investigaciones y cómo hago los videos para los canales. En este caso, pues, les voy a hablar de cómo pasas de ser lentamente un sujeto súper anónimo en todo aspecto, cómo pasas de ser un sujeto que todo el día está en su casa encerrado, a ser alguien que de repente le dicen, oye, mira, te vamos a requerir dos o más días en este evento, entonces se te va a pagar el hotel y todas esas cosas y tú así de... Ok, está bien, creo. Entonces es como difícil, ¿sabes? Es muy, muy complejo. También, pues, sobre cómo vas viendo a otros creadores de contenido en persona. Pues, ¿qué les puedo decir? Ha habido varios eventos. O sea, he tenido algunas juntadas que yo he hecho así en persona. Y, pues, fue todo muy experimental. Íbamos poco preparados y llegaron a incluso cien y tantas personas a la primera reunión. Fue una completa locura. Algunos ya eran conocidos, otros venían de otros estados. Increíblemente, incluso hubo una pareja de dos personas de 50 años. Así como había un jovencito de apenas 13. Es completamente una locura. Entonces, he hablado con otros youtubers y demás y me explican que... Entonces, es como complejo. Apenas antier, del día en que se sube y se hace este video, tuve que ir a Toluca, un municipio algo lejano de donde yo vivo, en un viaje de tres horas de ida y tres horas de vuelta. Tomando tren, camión, metro y luego un autobús. Pasé por montañas, ese tipo de cosas. Me encanta ver por la ventana cuando voy viajando. Eso me llena, me hace sentir muy bien las cosas que se ven. Sobre todo esa zona que es medio... Bueno, es más bien una zona de elevaciones llamada cerros. Pues bueno, es muy extraño como pasas tantos años recluidos sin que incluso la gente se acuerde de tu nombre a pesar de que les ayudes con sus tareas y ese tipo de cosas. Están dispuestos a ser de repente alguien a quien llaman y vaya, exigen, piden, ver en persona. Están dispuestos a diferentes cosas con tal de que tú puedas ir. Este, obviamente, se portaron todo muy bien. Allá en Toluca, un gran saludo a la profesora Yuritsi Hernández. Este, sin duda alguna, sus atenciones fueron muy buenas. Las aprecio. Entonces, por ejemplo, en esta última fui y hablé con muchachos de prepa. De primer año y de último año. No eran necesariamente gente que ya viera mi contenido, pero aún así logré llegarles. Sin duda es otro mundo. Es algo muy, muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Tratar de llegar a la gente que nunca te ha visto es todo un reto. Tienes que ser muy incisivo y sobre todo tienes que tener mucha estrategia. Y eso es lo que yo hice. Planeé muy bien qué iba a hacer y qué iba a tocar. ¿Qué les puedo decir? Después de tanto tiempo encerrado es bueno de vez en cuando poder salir. Ya hay algunos eventos más que tengo agendados para el próximo mes. Aún no puedo decirlos. Bueno, aún no puedo hablar de ello. Pero van a ser en otros estados, no van a ser en la Ciudad de México. Voy a tener que viajar. Curiosamente hice un post hablando sobre cómo se banaliza demasiado la idea del viaje. Sobre cómo se dice, oh sí, a mí me encanta viajar. Y así viajar, no ir a lugares, no visitar, no conocer lugares. No, el acto de moverse de un lugar a otro. Me ponían, oh eres un amargado, ya sal de tu casa. Y yo, no. Y justo al día siguiente se me llena la agenda de viajes. Se me llena completamente al punto de que va a estar difícil poder mantener el ritmo de creación de videos en un tiempo todas las salidas. Pero lo intentaré. Ahora, por otro lado, pues no puedo grabar esas presentaciones en vivo. Porque por un lado ahí no tengo ningún filtro. No es que diga groserías, no soy de hacer eso. No es que hablo de temas que desmonetizan inmediatamente o pueden causar todo tipo de aluviones de ataques y de acoso en internet. Es un honor poder ser invitado a universidades a charlar, a dar una opinión o a ser el ponente principal. Yo tardé mucho en ganarme ese honor, sin duda. Era mi objetivo, sí. Todo esto ha sido planeado, no crean que me va pasando así poco a poco. Todo esto lo he ido construyendo y he dicho, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, otro, tengo que hablar de esto. No es tan sencillo como decir, ah, como en los reality shows, yo nunca estudié canto, entonces ahora que vengo y he cantado he triunfado ante todos. Eso es basura, prepárate, estudia, no le faltes el respeto a un arte, una profesión, un oficio. Prepárate y estudia, no digas, ah, yo sin estudiar voy a hacer las cosas porque soy un genio. Eso sí, está bien que por tu cuenta, por el camino autodidacta digas, yo lo voy a intentar solo, sí, está bien. Pero no caer en la arrogancia de soy mejor que todos, por eso no necesito ni aprender ni leer. Solo con lo que ya sé y con mi propio instinto ya. Ahora, bueno, ¿realmente esto te hace famoso? ¿Te hace así algo especial? No realmente, miren. Curiosamente, estos días que he salido me han dicho en Twitter y en diferentes lados, oye, esquizo, te viene en suburbano. Y yo, pues, ¿por qué no pasaste a saludar? No te iba a hacer nada. No te iba a morder, creo. Me pone, no, pues, es que estaba muy buena tu plática. Así no te quise interrumpir, o creo que lo de la plática buena no lo dijo, pero bueno. También, hola, esquizo, te vi en el centro de Toluca. Y yo, ¿por qué no pasaste a saludar? Ah, no sé. Pero ya será para la próxima, yo de, va a estar difícil, pero ojalá ahí se pueda hacer una próxima. Y así, o sea, es, es, es agradable. Es como lo que decía ayer en el directo de Omega, canal que recomiendo. La primera es que alguien habló de mí, me criticó, me habló negativamente de mí, pero yo me emocioné. No porque sea alguien muy necesitado de atención, sino porque era una sensación de que estaba empezando a avanzar. Entonces, sí, me ha pasado que de repente voy en el centro de la ciudad y me reconocen. Pero, realmente aquí, por donde yo vivo, nadie, nadie me reconoce. Es más, gente de mi familia apenas tras tantos meses ha visto esa placa. Realmente en mis tratos diarios con las personas no soy como, oh, la celebridad o algo por el estilo. No, para nada, no podría sentirme así, ni siquiera cuando la gente me habla y me pide un autógrafo, una foto. Lo cual también es una sensación bastante extraña. También hay quien llegaría a pensar, oh, esquizo, has de estar bañado de propuestas amorosas y demás. Y no realmente, más bien son cosas algo extrañas. Gente que te dice que te aprecia mucho y todo eso. Y yo lo, yo lo, yo lo, de verdad lo aprecio, me llega mucho. Pero, no sé, miren, yo no, no soy de ese tipo de youtubers que, que por su físico destaquen mucho, ¿no? No soy ese tipo de sujetos que digas, oh, está todo tatuado, está todo musculado, está alto, güero y de ojos azules. Realmente no estoy muy güero o algo así, o blanco, que por desgracia, por cuestiones varias, se suele considerar un carácter de belleza aquí en México. También porque, pues bueno, es un carácter no muy común, la mayoría somos morenos. Yo soy algo morenillo y, pues, no tengo ningún problema para decirlo, honestamente. Pero, bueno, como les digo, no soy de ese tipo de youtubers de Míreme, soy un chico bello. Pero, en las reuniones que he tenido, lo más extraño que ha llegado a pasar en ese aspecto es que alguien me fotografió el trasero. Así es, o sea, yo estaba hablando y alguien en algún momento sacó su celular y le sacó una foto a mi trasero. También en el pasado alguna que otra persona se me ha aventado y ha intentado manosearme. Sí, por fortuna no pasó más, pero bueno, eso fue algo muy, muy extraño. Bueno, cosas más, cosas menos, es curioso, ¿no? Quizás no es algo que nunca se imaginasen al considerar los temas de los que yo hablo, ¿no? También, pues, de repente, estar completamente lleno de trabajo, cada vez de más y más trabajo. Que tengas un día, te estén hablando por teléfono y te digan, oye, te queremos acá, queremos que vengas. Se te ofrece esto y yo diga, oh, está bien, perfecto. Oye, esquizo. ¿Y yo qué? Al mismo tiempo. Y esquizo, la junta. Y esquizo, espiral. Es gustoso y muy cansado. Y obviamente, pues, hay quienes quieren meter en tu vida personal todo el tiempo. Y yo les digo, no tengo mucho que decir sobre mi vida personal. Soy un sujeto común y corriente. Realmente, realmente no tengo como que el gran chisme de que soy novio o pretendo a otra youtuber o algo por el estilo. No soy de ese tipo de sujetos. Yo estoy aquí porque quiero decir algunas cosas. No estoy aquí porque me sienta famoso. Sin duda alguna, me aprecio el reconocimiento que me llega. Pero no estoy aquí en plan, ah, sí, ahora soy más especial que todos ustedes. No, eso es ridículo. Pero, obviamente, he tenido el mucho gusto de conocer a personas muy interesantes, creados de contenido. Chucho Calderón, por ejemplo, Axolot. Bueno, a Void ya lo conocía de antes, ¿no? Por ejemplo, a algunos otros colegas que pronto estaré promocionando un poquito su canal. No porque me hayan pagado algo por el estilo, sino porque me gusta su contenido. Creo que es algo muy importante apoyarnos entre nosotros. Y, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, yo era uno de esos sujetos que estaban todo el día recluidos en una esquina del salón y todo eso. Y no porque yo fuese una social Sasuke Edgy de, oh, todo el mundo me odia, no. En verdad yo he intentado hablar con la gente, pero por alguna razón nunca terminaba de cuadrar con las personas. Nunca terminaba de hacerme exactamente su amigo y solo terminaba en la conocido zona. Entonces, pasar de ser ese sujeto que puede llegar a pasar dos semanas sin hablar con alguien más. Porque nadie, o sea, porque básicamente es un fantasma para la gente que le rodea. Hacer ese sujeto que reúne cientos de personas es como increíble. Esto no significa que el reunir a las personas me haya salvado y me haya purificado todas las cosas. Como decía en este video anterior de los reality show, no. Contar con atención no te va a hacer mejorar tu vida para nada. Los problemas siguen ahí y tú los tienes que solucionar por tu parte o buscar ayuda para ellos. No se van a solucionar porque la gente empieza a hacerte caso. Y saben, pues, vienen más cosas en el horizonte, pero a pesar de todo esto no me puedo confiar. Hay mucho trabajo por hacer. Y más porque quiero hacer mucho más que solo hacer videos en YouTube, que no es poco. Pero claro, requiero mucha planeación, mucha estrategia y sobre todo, pues, contar con el apoyo de las personas que tengo a mi alrededor. No hablo aquí en mi casa, hablo de las personas que he ido juntando con los años. Por ejemplo, el mes que viene en abril voy a estar toda una semana fuera de mi casa, voy a estar en hoteles. Yo nunca he estado en un hotel, nunca me he quedado en un hotel. No es que no me gusta viajar, me encanta, pero me gusta viajar cuando hay un objetivo, cuando hay algo, cuando hay alguien a quien haber. No solo viajar por viajar, se me hace muy solitaria la idea. Ahora, bueno, ¿esto de alguna manera u otra ha hecho mella en mis relaciones personales? No, por el contrario. Sigo siendo alguien muy entregado a las personas a mi alrededor. No, les doy su tiempo. Intento darles su tiempo y me lo tomo muy rigurosamente. O sea, también agendo el tiempo que quiero estar con las personas que me aprecian y que yo aprecio. Ahora, bueno, ¿qué tal si todo esto se acaba? ¿Qué tal si vuelvo a caer en el anonimato? Pues, seguiría trabajando, seguiría buscando otros medios. Es una posibilidad que existe. No lo voy a negar. Pero así es todo. Todo esto conlleva un riesgo. Esa placa de ahí atrás no significa nada realmente. No va a ser que me vaya bien solo porque sí. No me da permiso a decir estupideces. No me da permiso a nada. No soy ese tipo de creador de contenido. Porque sí existen creadores de contenido que pueden atentar contra la inteligencia de su público. Contra su dignidad y pueden salir impunes. Yo no puedo darme ese lujo porque lo respeto. Y lo respeto porque también me respeto a mí mismo. Si tienes alguna pregunta especial sobre este tipo de cosas, pues, puedes dejarla en los comentarios. También, pues, dejarle un like al video, pues, hace que a YouTube no le parezca tan divertido hacer que mis videos no aparezcan en tus suscripciones, en tu caja de suscripciones. O en tus notificaciones si es que tienes la campanita activada. Espero en el siguiente vlog ahora sí ya darles un detallado resumen de cómo hago las cosas, de cómo me organizo. Que algunos quizá lo vayan a considerar algo caótico y otros bastante experimental y algunos más un insulto completo. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Se les pide esquizofrenia, se les pide cordura. Recuerden que todo esto es frágil.